Clorofila Actualmente existen al menos 5 especies mexicanas en peligro de extinción que podrían afectar no solo a la biodiversidad de un ecosistema, también a la cultura e historia de México. Vaquita marina Solo existe en México y no tiene parientes cercanos. Es la especie más pequeña de la familia de los cetáceos y suele nadar en aguas poco profundas. Se trata de uno de los animales más amenazados del país, pues solo quedan alrededor de 60 ejemplares. La pesca industrial y comunitaria es su principal amenaza. Ajolote Del náhuatl a xolot, que quiere decir monstruo del agua, es un animal que se ha convertido en un símbolo de México. Si bien ha ganado fama por su apariencia de renacuajo y sus 126 dientes pequeños, lo característico de esta especie es que es capaz de regenerarse por su cuenta. Actualmente quedan muy pocos ejemplares en su estado natural, viviendo principalmente en los canales de Xochimilco. Guacamaya roja Es una de las dos especies de guacamayas que se encuentran en México, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Su principal población habita en las selvas húmedas de Chiapas. Hoy en día solo hay entre 20.000 y 50.000 ejemplares. Lobo gris mexicano Nace ciego y sordo hasta sus 65 días y es tan chico que tiene el tamaño de un perro mediano. Este animal era considerado mágico en el México prehispánico, pues simboliza valentía y fuerza vinculándose con la diosa mexica del fuego, Chantico, y la deidad canina Xolot. Hoy solo quedan unos 300 ejemplares. Perrito llanero mexicano Más parecido a una ardilla que a un perro, este animal habita principalmente en Coahuila. Su población ha caído y continúa disminuyendo, pues es considerado una plaga para el ganado. Sin embargo, su presencia en el ecosistema es importante ya que regula los recursos naturales disponibles. Hoy en día no se conoce el número de ejemplares de esta especie. Hoy en día no se conoce el número de ejemplares de esta especie.